Muy buenas a todos chavales, estamos en Stranded Deep, el episodio número 9 Y bueno, han actualizado el juego a la versión 0.02 Lo cual está genial, han cambiado un montón de cosas, han añadido animales Creo que tortugas, rayas y creo que algún tipo de pez también por ahí Lo que pasa que eso solo lo vamos a poder ver si vamos a alguna zona del mapa Que se cargue por primera vez, en esta zona de aquí, como las islas en las que hayamos ido Ahí no van a aparecer esos animales, me parece Vale, como veis no tengo cama, y es que en teoría también se han cambiado Que se podía mover para ponerla dentro de tu caseta Pero la cama esta que teníamos aquí, al cogerla con el click derecho No sé qué dice, así hacia arriba, y me salió volando por ahí Y bueno, se fue para el espacio, mira un avión tío, nunca había visto uno Bueno, pues eso, no sé por qué pasa, es un tipo de bug o algo Que es como si no tuviera gravedad la cama, al estar ya construida Si hacemos otra ahora, sí que va a funcionar bien Vamos a ir ahora por unos palos, porque no tenemos, solo tenemos dos No sé cuántos necesitamos para hacer la cama tío A ver También metieron más crafteos, más objetos No, es que necesitamos creo que cuatro por lo menos A ver, vamos a dejar cosas por aquí, y esto no deja de pitar tío Esto por aquí, mechero, lo voy a dejar aquí también, venga Ah, y esto también, a ver, yo para venir de la isla tuve que hacer varios intentos Para volver de donde estaba, porque actualicé el juego Mientras estaba en aquella isla que habíamos ido la última vez Y para llegar aquí, pues me las vi y me las desee Porque básicamente venía y se me quedaba sin gasolina en medio del océano Y al final me acababan matando los tiburones Los cuales son muchísimo más agresivos ahora El tiburón blanco en teoría tiene que andar por el fondo y el tigre por la superficie Y en teoría también el tiburón blanco atacaría al, que es la especie dominante Al tiburón tigre En teoría digo, porque no lo sé, yo no lo comprobé Lo que sí comprobé es que los tiburones son más agresivos Te atacan, antes tú estabas enfrente de ellos y no te mordían Pero ahora sí, o sea que ahora hay que tener mucho ojo con eso Y bueno, poco más Ah, sí, lo del depósito Que se gasta la gasolina y tenía esta garrafa aquí llena A ver si se pone Ahora mismo están con un 0% de que lo pone ahí Estaba al 100%, básicamente le di click aquí Hasta que fue vertiendo el gasolio o lo que sea La gasolina Y llena el depósito Así que lo tenemos lleno No sé cuánto durará, pero bueno Me voy a coger también el remo por si acaso Porque tengo miedo de quedarme por ahí tirado Y vamos a ir a coger unos palos para Para hacernos una cama A ver, creo que esa isla de ahí es la que teníamos más cerca Si echamos un ojo a un bug que veo en lo de la lancha Que ya pasaba antes, pero es que ahora pasa mucho más Porque es que vais a flipar lo que anda la lancha ahora Es que es brutal Lo que pasa es que te acabas cayendo, tío Dije que era Creo que es aquella de ahí A ver Vamos a ponernos así Estamos yendo hacia el noroeste en unos 340 grados Mirad cómo va esto, tío Que es brutal Lo que pasa es que, ya veis Si me he metido un tirón hacia atrás Estoy a punto de caerme Me tengo que desplazar hacia delante Me cago en la puta, tío Bueno, al menos se está haciendo de día Eso está bien Ya veis Que de repente Te meten unos tirones Y te vas yendo hacia atrás Al final acabas cayendo A veces también te mete el tirón hacia adelante No lo sé Pero mirad qué velocidad, tío Esto anda muchísimo Y el reloj que no para de pitar, tío Bueno, estoy a punto de caerme ya Seguramente me caeré Dios Vamos a ver si te llegamos Madre mía Qué hostia se acaba de meter Vamos a dejarla por aquí ¡Eh, eh! Me cago en la puta, tío Madre mía, chaval Mira ¿Qué le pasa, tío? Joder, chaval Este barco me acuerdo de él Que estuvimos por aquí La primera vez Vamos a llevarla Ahí viene un cabrón, tío Uf Es que ya les tengo mucho miedo ahora, eh Vámonos Bueno, mirad el remo también Que Qué velocidad pilla Va muchísimo más rápido que antes O sea, es que Podemos llegar a las islas mucho más rápido Aunque sea con el remo O sea Ya no es tan importante Uf Cuidado con los tiburones Os lo digo en serio Que ahora Mete miedo, eh Y a ver ¿Qué más cosas por ahí? Lo de la comida Que ya no está cocinada Cocinada, cocinada Cuatro o cinco veces Que ya no se puede volar Con los tiburones ¿Qué más cosas? Craceos nuevos Animales nuevos Eh ¿Qué más cosas por ahí, tío? Las plantas que ya no crecen tan rápido No sé si le afecta de diferente manera ahora El hecho de que esté lloviendo Al personaje Esto no estoy seguro Todavía no lo comprobé ¿Qué más cosas? A ver Una nueva Bueno, nuevo sonido Me parece cuando se está ahogando Me parece que antes no sonaba Lo de que se pueden cambiar los grados Eso creo que No sé si lo dijo, ¿no? Ahora se pueden cambiar los grados hasta aquí Para Que sean Celsius o Fahrenheit Igual que lo del volumen Que ahora le podemos hacer desaparecer el volumen Y ¿Qué más cosas? Desaparcer el volumen, sí Que se puede cambiar el volumen Básicamente Que antes tú Lo bajabas Y no No funcionaba Bueno, no sé Dejaré por ahí el link en la descripción Que Lo mire en lo de las notas de De Steam De la actualización Está en inglés Pero bueno Le dais a traducir Y bueno Más o menos os enteráis de cosas Hay un montón de cosas O sea Muchísimas Pero bueno Yo solo me acuerdo de las más importantes Y poco más Iremos viendo además Bueno, vamos a coger todo esto Vamos a ir a casa Y Y a ver si vamos a algún sitio nuevo Tío Que yo quiero ver animales Quiero ver las rayas O las tortugas De hecho quiero matar alguna ¿Cuánto vamos despacio? Podemos coger el árbol entero Venga va Y a ver que me acuerde De alguna cosa más por ahí Es que no sé Estoy diciendo así De memoria Y claro Había un montón de cosas Creo que lo de La hoguera Que Tú metías Había gente que le pasaba A mí no me pasó Es que metías un cangrejo Por primera vez en la hoguera Y te quedaba bugueado Dentro de la hoguera Y Básicamente Ese ya no lo ibas a poder sacar Nunca más Y bueno Si luego metías Cualquier alimento Y ya funcionaba Pero te quedaba siempre Como el cangrejo Si es lo primero que metías Te quedaba ahí dentro Y lo veías ahí En toda la partida A ver Habíamos venido Hacia el Hacia el Así ¿no? O sea Tenemos que ir hacia el Sureste ¿no? A ver Coño tío Más o menos por ahí Es aquella de ahí Venga vamos Si nos hacemos la cama Y nos piramos por ahí A algún sitio Que quiero ver Si encontramos algo Diferente tío Bueno ya estamos A punto de caer otra vez Eso tienen que cambiarlo Como sea tío Por Dios Me acaba rayando muchísimo De hecho pensé Que no iba a llegar A mi isla Que iba a tener Que ir nadando Ir a por el remo Y volver atrás Bueno Menos mal que al final Pude Pero ya veis Que es que es un momento Esta isla está Bastante cerca Sí pero No tardamos nada O sea nada Hasta la cocina Ok Venga Vamos a hacer la cama Por aquí palitos Palitos Vamos a echarlo todo Por aquí Y más palitos Por aquí A ver Cama Lol Vale Esta si que funciona bien La otra básicamente Tú la dejabas aquí Y quedaba flotando Entonces yo hice así Hacia arriba Y bueno Empezó a volar Y a volar Y a volar Hasta Hasta el espacio Tío Venga A ver si Perfecto La dejamos por aquí Más o menos Que con que quede adentro Me vale Está mucho mejor ahí Vale A ver Entonces ¿Comemos algo? No Tenemos bastante de todo Vamos a coger la lancha Y a irnos Tío Esto también falla a veces Yo creo que es por estar Muy dentro de tierra A veces no funciona bien El coger La lancha Tío Falla No sé por qué falla Pero bueno Como digo Es una alfa Esto Irán arreglándolo Poco a poco Según vayamos viendo A ver Hacia el norte No sé hacia dónde ir Tío Hacia el noreste No vale Aquella que se ve a lo lejos Allí está muy bien Y llevo el remo Por si acaso Que no quiero No quiero perder O sea Quedarme sin gasolina Y no poder volver Tío Estamos yendo Hacia el noreste Hay que acordarse de eso Vale De esta vamos a pasar Porque seguramente Ya hayamos ido Y vamos a ver Aquella de allí Yo no sé si fuimos o no Pero me gustaría Que no hubiéramos ido Para ver si veíamos Algún animal Tío Le ven una tortuga O algo Y esto No me dio tiempo Tío Ya ves lo que pasa Tío Así es que Espero que no venga Ningún tuburón Porque básicamente Me va a matar Si eso Así que yo creo Que voy a guardar la partida Lo primero Antes de nada Guarda la partida Que no quiero líos Vamos Y bueno Tendría que echar un ojo A los de los clasteos A ver si Que cosas metieron por ahí Porque me gustaría saber No sé Me pareció leer algo De no sé Si se podía hacer vendas O algo así No lo sé Algo con tela Mira este cabrón Tío Uff Que miedo me dan Tío Bueno Se parece que está lejos Porque con la velocidad Que llevamos Y tardamos un rato Bastante Otra boya Tío Llevan dos Que ya llegamos Nos vamos a caer Pero bueno Me da igual Venga Perfecto Hay un barco ahí Otro barco aquí Motor tío Paso de motores Un cuchillo Basura tío Basura todo tío Algo más por aquí Teoría no Que luego me decís Que me dejo las cosas Por no mirar Este barco así Nunca lo había visto Vaya O sea Este Esto también Lo debieron de meter Con la actualización Supongo No lo sé Tampoco es que había Investigado muchas islas Y voy a echar un ojo Por aquí A ver si vemos A Wilson O algo Tenemos otro Barco por ahí Así que Echaremos un ojo también Uff Un tiburón Es que os lo digo en serio Que ahora los tiburones Meten miedo tío Ahora los tiburones Atacan muchísimo Pero bueno Habrá que arriesgarse No vamos a quedar aquí Si voy a guardar Más a menudo Porque Si no La vamos a cagar Hay aquí un cofre Hay aquí Cinta aislante Y ese pez tío Ese pez Yo no lo había visto Que cabrón tío Mira ¿Ves? Me cago en la puta Bueno Vamos a volver A intentar Coger Lo que tenemos Aquí en este barco Si nos deja El tiburón Ese que anda por ahí A ver Aquí no sé Que cojones Era lo que había Cinta aislante de mierda Es verdad Venga Una raya Una raya Una raya Chavales No Vámonos Corre 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 Hijo de puta Mi premio No Tío Déjame en paz Estoy a punto De morir Madre mía Pero hasta donde vienen Chaval Estoy flipando En serio Si está metido En la tierra Tío La palmamos Quiero mi raya Chaval Venga vamos Joder Pues nos va a costar Trabajo Entrar ahí Vamos a tener que comer A ver si nos recuperamos ¿Qué? ¿Y esto cómo lo comemos? Tío No se puede comer La raya Bueno Pues venga Vamos a comer algún coco Lo primero Aquí hay coco Pues no Que es muy pequeño Tenía que haber algún coco Por ahí ¿No? Me cago en la puta Lo tiro Ya lo tomamos por culo Tengo miedo Subirme Y pegarme la hostia Y volver a morir Así que Mejor lo tiro Y cojo los cocos Tío Vale Pensé que no habían caído Cocos Tío A ver si nos curamos Un poco Tío La puta cinta aislante Madre mía Con la cinta aislante Chaval Ya veis Con los tiburones Que Que ya no se puede andar Con tonterías Vale Tengo que comer Un poco más Tío ¿Cuántos cocos Cayeron de aquí? No veo ninguno ¿Qué quitaron? Cocos No hay pocos cocos Aquí Tío Vale Venga Uy Que lo paso mal Ya Estoy a punto de morir Lo voy a beber también Por si acaso Que no se que Con sed el hombre Era bueno tener vendas Tío Es que Ya os lo digo Era lo bueno Tío Tener vendas Me cago en la puta Hay que ir rápidamente Hay que bajar rápidamente Vamos 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 Un remo de mierda ¿Esto qué es? Eso es Un trapo O algo así ¿No? ¿Qué hay aquí? La pistola Eso está bien No puedo cogerlo El cuchillo Que le den Esto sí me interesa más Uf Me voy a ir por aquí Porque tengo miedo Que aparezca el tiburón Mira Ahí está El sonido Oh oh Vámonos ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre Corre, cabrón Ya venía el hijo puta Tío Vale A ver Esto es un trapo Me parece Y es para craftear Oye Eso está muy bien Depósito Tal La cinta aislante Ya no lo queremos Tío Que le den por el culo No sé por qué la cogí La pistola Sí Eso está bien La linterna Creo que tampoco La vamos a necesitar El remo Bueno Ya llevamos uno Así que nos lo vamos a llevar Esto está bien Porque ahora los tiburones Son unos cabrones Y esto Pues Por si nos queremos Hacer más motores Es que si nos sirviera para Claro Es otro depósito más No sé si llevármelo Nah Igual paso tío Lo dejo aquí Y venga Nuestra raya Vale A ver Vamos a ir hacia otra isla A ver si Encontramos otro lugar Vale Estuvimos viniendo Dije Que hacia el noroeste Vamos a ir hacia aquella de allí Venga A ver si encontramos algo más ¡Hijoputa! Ya estoy a punto de caerme otra vez Madre mía tío Pues ahora si que nos inter... Joder Estoy muriéndome Madre mía Si que necesitamos las vendas Como sea Era lo más importante Tío A ver si llego sin caerme tío ¡Vamos! Vale Quieto Echar un ojo por aquí Palos y piedras Iba a decir yo ¿Qué es otra raya tío? No Sí Mira aquí donde hay una raya ¿Para qué nos vale? Si no No vale de nada tío Mira ese cagado Que Como salta tío Yo flipo ¿Desde cuándo saltan? No sé para qué quiero la raya tío Venga Vamos a echar un ojo por los barcos ¿No veis a Wilson no? ¿Dónde estará el jodido Wilson tío? Vale aquí hay barcos eh Vamos a mirar A ver Un martillo Es que yo creo que las vendas Solo van a estar en En los de En estos que son grandes Que tienen taquillas ¿Dónde van a estar las vendas? En estos de por aquí Me da a mí que No va a haber nada tío Venga la Bueno Me voy a poner la pistola Por si acaso Por si acaso Aparece algún tiburón De hecho Ya hay uno por ahí Acabo de ver Una aleta por ahí Me parece A ver Wilson No hay Wilson por aquí No parece Y algún barco más Por ahí Dios que pila de islas Chavales Que está lleno Bueno Pues nada A ver Nos queda espacio Tenemos una bengala El martillo lo podemos tirar Si vemos que tal Porque tampoco es algo muy necesario Podemos craftear simplemente con piedra O sea que O tiramos para Seguimos hacia el noroeste Yo creo que sí Venga Es que se está haciendo de noche Bueno Si eso nos crafteamos allí Una cama para dormir Ahí no había nada O sea Es lo que cogí ¿No? Uf Nos morimos Chavales No sé por qué suena tanto Venga Que le den Uh Vamos aquella Venga Así vamos todo En una misma dirección Y todavía no vimos Las tortugas Tío Bueno Tampoco es que ande Cuando hubiera muy Mucho tiempo Por debajo del agua Como es normal Porque Vamos Dios tío ¿Qué estoy haciendo tío? Qué rápido tío Vaya rápido Chaval Que llegamos Esto se le está yendo La olla Pero mucho Ok Venga Mira 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 A ver si se la come Tío No Vale A ver Vamos a echar un ojo Por aquí A ver Una piedra Ahí hay burbujas Es que de noche Se ven muchísimo Las burbujas Pero claro ¿Quién se mete ahora de noche A buscar por ahí Tío? Uf ¿Hay algo aquí? Otro hacha Voy a seguir mirando Voy a seguir mirando por aquí A ver Despacito Y con buena letra Más burbujas por ahí tío Pues ahora sí que van a ser necesarias Las linternas ¿Eh? Y las pistolas Tío Es que Es que encima Con la vida que tenemos Tampoco es plan de De ponerse a luchar Contra un tiburón tío A ver Lo primero Voy a guardar la partida Ok Vamos a comer unos cocos Dale caña Bueno Voy a prepararme aquí Una base No la podemos coger Porque estamos hasta arriba De hecho Llevamos aquí Mil cosas Al principio Esto Lo vamos a tirar aquí La bengala Así que me la voy a llevar Y un hacha Pues lo voy a tirar Tío Al principio De momento Voy a prepararme aquí Una base Bueno La voy a grabar ¿Qué más da? Que sea el capítulo hoy Un poco más largo De lo normal Ya que tenemos actualización Y estamos investigando Un poco por ahí Y quiero llegar A un barco de esos Eso es lo que me interesa Porque en uno Alguno de esos Que están por ahí Hundidos Es donde van a estar Las vendas Tío A ver Con esto Nos tiene que llegar Con una de estas pequeñas Y ahí hay otro Mira Hostia Te digo Que no para De pitar esto ¿Qué pasa? Madre mía No sé Vale Necesitamos también Cuerda Y Y hojas ¿No? Me parece Creo que era Que era así Ya no me acuerdo Ni del crafteo Tío A ver Yuka 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 ¿Dónde hay Yuka? Que no la veo Aquí Perfecto Perfecto ¡Eh! ¡Ecoco volador! Madre mía Si es que Estamos Estamos ¿Qué pasa? Eh ¿Qué nos hace falta? ¿Más palos o algo así? ¿Más cuerda? ¿Qué nos hace falta, tío? ¿Qué nos hace falta, tío? A ver Espera, espera, espera Vamos a coger más palos Por si acaso Y más cuerda Que Tiene que haber por aquí Vale Más palos por aquí Joder Con el coco, tío Toma Palos y cuerdas A ver ¡Uy! Y no mire el crafteo, tío Me cago en mi vida A ver Está ahí, eh Seguramente ahora no se vaya a ver Como es normal Guardamos la partida Tendríamos que comer algo ¿Dónde está el coco ese? Venga Y ahora lloviendo, tío Si es que Todo se pone en mi contra, eh Ok, venga Voy a arriesgarme Se ve ahí, eh Vamos en lancha mejor Yo creo que sí, eh Estaba por ahí, eh Quieto, 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 quieto Aquí no va a haber nada, tío Esto va a ser una mierda Bueno, una linterna Eso igual nos sirve ahora Para ir a investigar por ahí A otro barco Tenemos por aquí esto Vale Vale, ¿dónde habíamos visto más, tío? Vamos a dar una vuelta por aquí A ver si vemos algo más Sin alejarnos mucho Porque si no La vamos a liar Yo creo que es suficiente Para volver a casa A ver si podemos hacer algo Aquí hay más burbujas Venga Vale, quieto Vamos No hay nada ahí Más minternas Es que no veo, tío Machete Uf, que me ahogo, tío ¿Dónde estoy? ¡Corre! Espero que no venga ningún tiburón, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con las putas linternas, chico Y ahí no hay nada Vale, vamos, vamos, vamos Uf A ver Más mierda de comer, tío Eso paso de cogerlo Me estoy muriendo, tío Ya lo sé, pero ¡Meca, meca, meca! Encima que es un uno blanco, ¿no? Bueno, me moriré Pero investigaré el barco, ¿eh? Bueno, yo creo que es hora de irse Es que no sé si habrá algo más en este barco Yo creo que no Y además tenemos ese cabrón ahí Creo que es momento de irse Chavales Me imagino que lo entenderéis Está aquí el reloj pitando a tope Y eso es que estamos a punto de morir ¿O que tenemos que mirar? ¿O qué? ¿Qué pasa? No lo entiendo Bueno Vamos a ver Yo creo que voy a dejar el episodio por aquí O bueno Podría ir hasta casa A ver si podemos hacer algún tipo de crafteo Con Con esto, tío Igual nos podemos hacer vendas con eso Vamos a intentar ir hacia casa No sé si grabaré este trozo Pero bueno Si no, pues cortaré Iré hasta casa sin más Tenemos que ir hacia el A ver Habíamos vendido hacia el noreste, ¿no? Hacia el suroeste, ¿no? Tenemos que ir Creo que es así, ¿no? Uf Bueno, echaré un ojo ahora para comprarlo Que ya no me acuerdo bien Creo que íbamos al noreste Venga, vamos Yo creo que sí Voy a cortar este trocito, chavales Para que no se haga eterno el viaje Vale, chavales Desde la que estaba volviendo a casa Me encontré este barco por aquí No sé dónde exactamente estamos Pero bueno Vamos a aprovechar y meternos por aquí A ver si vemos Algo más A ver, aquí hay una taquilla Hélices Interna Hélices Y otro martillo, tío En teoría Eso no lo queremos para nada Pero bueno A ver, vamos a ver en otro ¿Por qué no, no? Vale Vale, vale Tranquilo, tranquilo Voy a seguir mirando por aquí un poco Esto no va a abrir ¿Esto qué es, tío? Vale, aquí hay otro cofre Esta no abre Porque es la misma puerta En teoría Creo que por aquí puedo Poder subir, ¿no? Supongo y espero Si no subo por las escaleras, tío Si soy capaz Vale, esto no deja de pitar Hasta que lo mire Bien, bien, bien A ver Voy a entrar aquí lo primero ¡Uy! Si puedo, tío Es que no entra, ¿eh? No entra, chaval Está torcido y no entra, chaval Cago en la puta ¿Qué tiburón es este, tío? ¿Es un tiburón blanco? Creo que sí, ¿eh? A ver si somos capaces de entrar Si no Otra bengala La otra Aquí no vamos a poder entrar Y tengo miedo Entrar desde arriba Saltando Y luego no poder salir Está con la puta ¿Para qué harán este juego así, tío? Tengo ahí una taquilla Que seguro que está en las putas vendas ¡Ey! Entré, entré Un cubo Más linternas Que no puedo coger Y más putas fabas O no sé qué son, tío Ahí no hay nada O no parece Bueno, pues nada Para de llover Al menos Eso es algo Y aquí Más motores Bueno, pues nada Lo he dicho, chavales Voy a seguir En teoría aquí ya no hay nada más Sí, ya sé que hay por ahí A ver cómo salgo yo de aquí ahora Bueno, agachado, ¿vale? Voy a seguir por ahí A casa No sé si queda algo Por aquí arriba o no En teoría no, ¿eh? En teoría tampoco Me puedo subir O sea que Me cago en la puta A ver No, no hay nada ahí Vale Venga, voy a esta casa Y vuelvo a grabar, chavales Bueno, me he vuelto a encontrar Otro barco O sea que lo voy a seguir mirando Cada vez que vaya encontrando Alguno de los que vaya hacia casa Y este parece que A ver, vamos a ver Vamos a ver Estas taquillas me gustan Putas botellas de agua Linterna Nada, nada Y nada Vale, en teoría no hay nada más Yo voy grabando a cachos así Cada vez que vaya viendo algo Sobre todo si no me llega ningún tiburón Y me revienta Vale, y en estos A ver, aquí no se puede entrar Perfecto Y por aquí no hay nada más Arriba yo lo abrí Venga, nada A seguir para casa Venga Bueno, chavales Ya estamos llegando a casa Vamos a dejar las cosas por ahí Y a ver si probamos El crafteo ese de Con el trapo Con el trapo Venga Perfecto A ver que cosas tenemos por aquí Machete Tenemos esto todo lleno de mierda Tío Tenemos linternas aquí A dar por un tubo Tres linternas más Dos bengalas Otra pistola Que deben de traer dos Me parece Creo que puedes disparar Dos veces con ellas Y que más Nada más En principio nada más Venga, vamos a probar A ver que Que se puede hacer Con el trapo En teoría A ver, palos No tiene sentido Tiene que ser En teoría se puede hacer Vendas con esto Tío No sale nada No, palos no puede ser No tiene lógica Con un palo de estos Hacer vendas Tío Si son enormes Eh No, claro Porque me está pillando Todo lo otro Y a ver Cinta aislante Claro que sí Chavales Eh ¿Dónde vas? Vale Pues venga Tenemos vendas Ahora sí que sí Vamos a curarnos Ahora sí que sí Chavales Estamos a tope Ahora solo hace falta comer Que es lo que voy a hacer ahora Voy a meter aquí Un par de De palos Y venga Me voy a quedar por aquí Haciéndole algo de comer Un poco de tiburón Que tenemos aquí al dolor No sé que me salió ahí Que salía, tío Bueno, en teoría Eso Claro Eso que vemos ahí No sé en cuál es ¿Cuál es? Este No sé Hay uno Este de ahí Bueno En teoría esto ya no puede salir Claro Cuando está hecho ya Pues sí Pero en teoría esto ya No debería salir Ya veis que tiene Tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete veces cocinado Bueno Bueno chavales Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao Gracias 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 Gracias.